El monte, el monte, el monte, mi socorro, mi socorro, mi socorro, viene de mi hogar, que hizo los cielos y la tierra, nos hará un viaje en paladero, mi socorro, mi socorro, mi socorro, el que te guarda, es aquí donde adormecerá y dormirá, el que te guarda en tu país, de aquí donde adormecerá y dormirá, el que guarda en tu país, el que guarda en tu país, que guarda en tu país, El sol no te fatigará, me dirá y la luna me doce. El sol no te fatigará, me dirá y la luna me doce. El sol no te fatigará, me dirá y la luna me doce. El sol no te fatigará, me dirá y la luna me doce. El sol no te fatigará, me dirá y la luna me doce. El sol no te fatigará y la luna me doce. El sol no te fatigará, me dirá y la luna me doce. El sol no te fatigará, me dirá y la luna me doce. El sol no te fatigará, me doce. El sol no te fatigará, me doce. El sol no te fatigará. Y la luna me doce. Y la luna me doce. El sol no te fatigará, 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 me doce. Tu Jehová, no te apartes de mí, tu misericordia y tu verdad. Nunca he visto sacarte el pozo de miseria, el rodo sin agosto. Nunca he visto sacarte el pozo de miseria, el rodo sin agosto. Nunca he visto sacarte el pozo de miseria, el rodo sin agosto. Tu Jehová, no te apartes de mí, tu misericordia y tu verdad. Tu Jehová, no te apartes de mí, tu misericordia y tu verdad. Un solero en mi boca, tanto llego al avanza, a nuestro Dios. Un solero en mi boca, tanto llego al avanza, a nuestro Dios. Tu Jehová, no te apartes de mí, tu misericordia y tu verdad. Tu Jehová, no te apartes de mí, tu misericordia y tu verdad. Amén. 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 Ya mañana estamos viajando a mediodía a Puerto Montt y a la reunión de ministros y luego la dedicación del tabernáculo en Puerto Montt, que es el sábado. El domingo me toca predicar ahí en la iglesia. El lunes va a estar predicando entre lagos, en la radio, y el martes en Valdivia, y el miércoles, si Dios lo permite, estoy regresando. Así que Dios les bendiga. Amén. Nuestro hermano Vicente va a estar predicando aquí el domingo, y el viernes van a tener canto y alabanza y oración. Amén. Y también les dejé un mensaje para que se lo repartan. Dios les bendiga a todos. ¿Manda saludos para su hermano? Amén. Amén. Que estén orando para que el Espíritu Santo sea bajando. Cantamos entonces un canto para decir a nuestros hermanos. Amén. 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 Señor, punto a ti, Dios está se va en ti, punto a ti de hoy en ti. La mamá me cerca de ti, punto a ti, Señor, punto a ti. Cuando la vida hice, venía a ti, me padecer. Cuando la vida hice, me padecer, me padecer, me padecer, me padecer, me padecer, me padecer. Junto a ti quiero vivir. Y hay andas cerca de ti, junto a ti, Señor, junto a ti. Aunque el rey soy, Señor, tu poder me da valor. San Cristo, yo estaré junto a ti, Señor, junto a ti. Quiero estar cerca de ti. Junto a ti, Señor, junto a ti. Junto a ti, Señor, junto a ti. Amén. Amén. Gloria al Señor. Dios le bendiga, mis hermanos. Los saludo a todos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Estoy muy contento de volver a verlos. Bastante tiempo que no estaba aquí. Amén. Como dijo el hermano Elía una vez, dijo, la última vez tengo que haberlo hecho muy mal, porque pasó bastante tiempo para que estuviera de nuevo aquí, así que... Pero esperamos tener una segunda oportunidad. Amén. Queremos hacerlo cada vez mejor. Amén. Qué hermoso, mi hermano, verlos en este día miércoles de oración, viniendo ahí la palabra del Señor, cuando es un tiempo tan complicado para orar. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios produce el hacer y el querer por su buena voluntad. Amén. Así que esperamos que en ese deseo Dios nos pueda bendecir en esta tarde. Amén. Vamos a entrar a la palabra. Ahora, unos pocos minutos. Amén. Dijo media hora mi hermano Jorge, así que me está controlando, hermano Jorge, porque de repente yo no estoy preocupado mucho de la hora. Ahí tengo un reloj. Ahí ya tengo un reloj. Vamos a Mateo capítulo 22. Espero que mantengan sus Biblias ahí. Voy a pedir varias escrituras que sean colocadas. Mateo capítulo 22. Le doy lectura en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábola diciendo, El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, Decid a los convidados, He aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron. Uno a sus labranzas y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a su siervo, Las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y pues, a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda y le dijo, Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo, A los que servían atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Amén. Vamos a orar. Señor Jesucristo, le damos las gracias por la lectura de su palabra, porque podemos, Señor, leerla, Señor. Porque podemos oírla. Y usted colocó una bienaventuranza para aquellos que podían hacer eso, Señor. Ya somos bienaventurados solamente por eso. Así que gracias, Señor, porque tú haces las cosas tan al alcance de nuestras manos, Señor. Le pido que tú nos bendigas en esta tarde, Señor. Para algunos será una sorpresa como para mí estar aquí y tú nos sorprendes, Señor. Lo que más deseamos, Señor, es salir por estas puertas amándote más. Salir por estas puertas más limpios que como entramos, Señor. Salir por estas puertas, Señor, más llenos de ti que como entramos, Señor. Dispuestos a pelear la buena batalla, Señor. Dispuestos a esperarte pacientemente hasta ese gran día de la transformación del cuerpo. Esperamos tu bendición para cada uno de nosotros en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén, amén. Le damos un aplauso al Espíritu Santo, mi hermano. Dios les bendiga. Pueden tomar su asiento. Amén. Siempre, mi hermano, agradecidos de la labor que ustedes permiten que su pastor haga de enviarnos literatura a Quilpue. Somos siempre muy bendecidos por eso. Para que ustedes lo sepan, para que el alimento está llegando a casa. Amén. Así que Dios les bendiga a ustedes por eso, cada uno que aportan en la literatura. Y nosotros, mi hermano, Dios, como ha lidiado allá con nosotros, seguimos la secuencia de los mensajes de profeta y predicamos, el último mensaje que predicamos fue el tercer jalón. Y después venía este mensaje al cual estamos entrando y es lo que quiero hablar unos minutos sobre esto. Amén. Aquí hay una pregunta. ¿Es su vida digna del Evangelio? Quiero ser honesto. Me llegaba a dar miedo tomar este mensaje. Y quiero hacer lo mismo. Aquí está mi hermana Camila. Amén. Y mi hermana Verónica creo que estuvo en un culto donde estábamos predicando este mensaje. Y quiero hacerlo como que estuviera en casa, si es que me lo permite. Aquí está mi hermano. Lo quiero tanto que se me olvidó el nombre. Hermano Guillermo. Quiero hacerle una pregunta, hermano Guillermo, por la confianza. Nunca piense que es con la intención de avergonzar a nadie. No sea mal pensado. Porque nosotros tenemos mucho de eso. de ser mal pensado. Y el creyente no es mal pensado. Así que no piense que yo lo hago para ofenderlo, para humillarlo. No. Porque no hay ninguna mala intención detrás. Lamentablemente a las personas que conozco le voy a preguntar. Así que, hermano, ¿es su vida digna del Evangelio? Me falta y me cuesta mucho. Hermana Elena, ¿es su vida digna del Evangelio? No está al nivel. Hermana Camila, ¿es su vida digna del Evangelio? Hermana Ruth, ¿es su vida digna del Evangelio? Le falta mucho. Hermana Abigail, ¿es su vida digna del Evangelio? No. Y aquí alguien que no conozca, perdóneme, joven, ¿es su vida digna del Evangelio? No. 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 Y quiero decirle que la mía tampoco. Y el profeta predica este mensaje colocando esta pregunta, ¿es su vida digna del Evangelio? Entonces, ya partimos con, no es digna, así que, ¿qué me espera más al leer el mensaje? Por eso quedaba como miedo leerlo. Pero si ustedes se dieron cuenta en la Escritura, el Rey mandó una invitación a gente buenos y malos, pobres y ricos, a la orilla del camino, enfermos, está la otra Escritura que no la leímos, que está en Lucas 14. Mandó una invitación a todos. Entonces, mi hermano, no es su dignidad la que se está viendo. Es quien le envía la invitación a usted. Porque usted ni yo somos merecedores de ningún tipo de invitación. ¿Cree usted que es tan así? ¿Será tan así? Gloria al Señor. Me tiene paciencia, ¿cierto? ¿Está contento? Yo estoy contento, pero parece que estoy más nervioso que contento. Nosotros, mensaje, quisiéramos ver a Jesús, nosotros somos absolutamente indignos de alguna bendición. No hay nada que pudiéramos hacer para merecer eso. ¿Amén? Gloria al Señor. Amén. Somos indignos. Amén. Somos indignos a más no poder. Amén. Gloria al Señor. Usted va camino al infierno. Amén. 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 Usted no es nada para empezar. Amén. Usted es un pecador. Amén. Usted fue formado en iniquidad. Amén. Usted nació en pecado. Amén. Usted vino al mundo hablando mentiras. Amén. Usted nació aquí en este mundo por un deseo sexual de su padre y de su madre. Amén. Y usted está en camino al infierno a más no poder. Amén. A mí no me interesa lo que usted haga. Usted pudiera nunca haber mentido, nunca haber robado, haber guardado cada mandamiento y todo lo demás. y usted todavía irse al infierno tal luego como un pájaro se va a su nido. Amén. Y la única manera que usted pueda vivir es aceptar el Espíritu Santo. Amén. Amén. Quisiera que me colocara la escritura Romanos 3.11. No somos dignos de nada. Y ojalá que Dios en nuestro corazón nos muestre que nuestro orgullo no sirve de nada. Amén. No somos dignos, somos indignos, pecadores, derecho al infierno, nacimos destituidos de la gloria de Dios. Y aquí dice que no hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. No es que yo busque... Mentira. Usted nunca buscó a Dios. Dios lo buscó a usted. Amén. Usted no hay ninguna capacidad en usted para buscar a Dios. Usted no es digno, no se puede ayudar por sí solo, no tiene la fuerza, no tiene la capacidad, no tiene la naturaleza. Amén. No hay quien busque a Dios. Usted no es capaz de entender nada. Amén. Porque no hay quien busque a Dios. No hay quien entienda. Amén. Pero Dios, que es rico en misericordia, Amén. 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 Entonces, él no vio su indignidad. Amén. Él lo vio digno de la invitación. Amén. Amén. No es lo que usted ve, es lo que él ve. Amén. Amén. No es lo que usted se mira, que vio él que me mandó una invitación, que vio Él que vio Él que me llegó una invitación cuando usted respondió yo no soy digno yo no soy digna cuando usted respondió eso es porque usted se está mirando usted yo no soy digno porque me miro yo pero ahora miremos como Dios mira yo no soy digno pero Él me vio digno de una invitación 1 Corintios 1.26 Él envió una invitación Él me la envió bendita invitación mensaje Israel en Cadefanea usted nunca vino a Dios porque usted quiso usted vino porque Cristo lo llamó nadie que está aquí dice el profeta vendría a Jesús a menos que Dios lo traiga quien le está colocando el deseo a usted quien está produciendo el hacer como el querer por su buena voluntad pues mirad hermanos vuestra vocación vocación es llamamiento mirad pues vuestro llamamiento mire su llamamiento que no soy muchos sabios según la carne ni muchos poderosos ni muchos nobles sigamos sino que lo necio del mundo llamó Dios no llamó Dios escogió Dios muchos muchos son lo leyó en la Biblia muchos son llamados pero pocos los escogidos y aquí está hablando de escogencia usted pudiera decir los necios son los llamados no los necios son los escogidos a lo débil del mundo escogió Dios él escogió gente para mandarle una invitación y usted cumplía los requisitos no ser nada ser necio ser débil y sigamos el otro versículo y a lo vil del mundo escogió Dios usted no era lo más fino del mundo usted no era lo más santificado del mundo usted no era lo más lindo del mundo usted era lo más vil del mundo y a eso escogió Dios a eso les mandó una invitación y lo menospreciado y lo que no es y usted dice a mí no me alcanza ni para hacer nada bueno y lo que no es también lo escogió Dios para qué sigamos a fin de qué rico que sale solo así a fin de que se jacte en su presencia entonces usted no puede entrar por esas puertas diciendo yo estoy aquí porque lo merezco yo estoy aquí porque yo busqué a Dios yo estoy aquí porque me la puedo nadie entra a su presencia jactándose todos tienen que entrar cantando sublime de gracia del Señor que aún infeliz salvo ese era yo hermano esa es la novia del Señor Jesucristo ese es usted ese soy yo gloria al Señor entonces mi hermano usted que no es nada y que yo no soy nada y que no tengo nada de que jactarme y Dios busca a esas personas para entregarle una invitación la podrá recibir usted o se cree alguien capaz de rechazar la invitación del Rey el que la rechaza es porque tiene cosas que son más altas que Dios si fuera la invitación de un político yo le entiendo que no iría eso si fuera la invitación del centro de madre le entendería si fuera la invitación a lo mejor para cierta cosa o esto esto otro yo entendería que usted la rechazara pero es la invitación del Rey de quien a usted de quien a quien usted le canta a quien usted le ora el nombre que usted tomó en las aguas aquel que lo ha tomado del gallinero y lo ha llevado a lugares celestiales gloria al Señor gloria al Señor mire mi hermano usted no es un cristiano por causa de su deseo usted es un cristiano por causa del deseo de Dios para que usted esté aquí yo estoy creyendo que Dios lo tuvo que rodear a usted el Señor Jesucristo dijo nadie puede venir a mí sin que antes mi padre no lo trajere ahora usted puede buscar una iglesia para que le ayuden económicamente la va a encontrar usted puede buscar una iglesia para encontrar esposa la va a encontrar usted puede buscar una iglesia para que el ritmo sea bueno la va a encontrar usted puede buscar una iglesia que lo entretenga la va a encontrar va a ser como buscar un club de fútbol va a ser como buscar un grupo alguna cosa de entretenimiento pero otra cosa es venir a Cristo si Dios lo ha llamado si Dios lo ha llamado si el padre como dijo nadie puede venir a mí sin que el padre antes no lo trajere si Dios lo ha llamado usted tiene bien claro a lo que viene cuando entra por esa puerta y usted no viene a mirar al hermano ni a mirar al pastor usted viene a oír la palabra del Señor porque a eso lo llamó Dios a eso lo trajo usted no está preocupado de que el ventilador está bueno está malo usted no está preocupado de la hermana como se viste el apellido de esto porque si lo llamó Dios usted viene a Cristo a la palabra del Señor pero cuando usted no ha sido llamado por Dios a la primera se atraviesa con el pastor y se va a la primera se atraviesa con la hermana y se va y eso muestra que usted nunca ha sido llamado por Dios porque usted anda buscando donde todas las hermanas le caigan bien donde todos los hermanos le presten dinero y le soben el lomo eso significa que usted nunca lo llamó Dios porque cuando Dios llama a usted lo llama a la palabra esa es la mejor seña de que Dios lo ha llamado porque usted entra por esas puertas Señor vengo a oírte a ti vengo a mirarte a ti vengo a saber que tienes para mi en esta tarde que sorpresa nos tenía el Señor hoy día gloria al Señor unos minutos más éxodo 34 19 todo primer nacido mío es dice el Señor y de tu ganado todo primogénito de vaca o de oveja que sea macho 20 pero redimirás que significa redimir perdonar rescatar por medio de un sacrificio pero redimirás con cordero el primogénito del redimirás con cordero el primogénito del asno y si no lo redimieres quebrarás su servir su servicio o era muerte o era vida ese asno o moría o vivía la única manera que pudiera de vivir era que un cordero muriera por él leo mensaje Job el siervo de Dios cuántos burritos habemos aquí pocos a ver voy a preguntar de nuevo a lo mejor cuántos burritos hay aquí hay algunos que no son burritos son obedientes le hacen caso al Señor en todo cuántos burritos hay aquí bajo las leyes de la redención antigua digamos por ejemplo que este asno usted y yo nacíamos allá en el pasto y este asno tenía las dos orejas caídas estaba visco patizamba o sea no caminaba bien orejas caídas patizamba era visco un ojo para allá otro para acá y su cola la tenía parada qué animal más horrible si el animalito pudiera pensar por sí mismo diría mira mamá me supongo me supongo que cuando venga el dueño me va a dar un golpe en la serviz porque yo no valgo nada yo nunca podré alcanzar nada la verdad es que yo no sirvo para nada mira mamá qué horrible me miro así es como la gente se ve ellos dicen que son indignos y lo son todos nosotros somos indignos pero si la madre de ese burrito la iglesia que usted tiene estaba bien instruida en las leyes de redención esa madre ese predicador le diría mira mi amor yo sé que tú no 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 te ves bien pero sabes que el dueño tomará un cordero se lo llevará al sacerdote y el sacerdote empezará a revisar a ese cordero si tiene alguna falla si tiene alguna mordedura si tiene alguna herida le buscará por todos lados y ese cordero si no tiene fallas él morirá en tu lugar quiero decirte hijo que el sacerdote nunca te verá a ti el sacerdote nunca te revisará a ti el sacerdote te revisará al cordero que te va a redimir el dueño le dirá traigo este cordero y por qué lo traes porque me nació un burrito y ese burrito yo no quiero que muera yo quiero que él viva así que revise al cordero si el cordero es perfecto el cordero muere si el cordero no es perfecto el burro muere y Jesucristo fue probado no sólo probado sino que ha probado aún los reyes romanos dijeron yo no hayo culpa en este hombre yo no hayo pecado en este hombre aún el romano que enterró la lanza dijo este verdaderamente debe ser el hijo de Dios aún la parte religiosa dijo sabemos que has venido de Dios ellos no pudieron encontrarle errores al cordero ellos no pudieron encontrarle fallas al cordero y ese cordero murió por nosotros el digno por los indignos el justo por los injustos el limpio por los sucios el perfecto con las fallas de pie a cabeza murió él por usted él nunca ha visto sus fallas él nunca ha visto sus errores por eso que sacrificó a Cristo en la cruz del calvario Dios nunca miró la indignidad suya él miró al cordero y él no puede hallar fallas en Cristo entonces usted está libre él murió en su lugar ahora no olvide esto él es digno y por la dignidad de él usted puede caminar por la dignidad de él usted puede vivir ahora usted puede decir oh pero yo no sirvo mire depende de lo que usted piense al respecto ¿qué va a pensar usted de esta predicación? ¿qué va a pensar de este mensaje? ¿cómo va a salir para allá? depende de lo que usted piense usted dirá yo soy una mujer terrible yo he vivido ilegalmente aún he quebrado mis votos matrimoniales he hecho esto he hecho esto otro o tal vez diga hermano Bracken yo he sido un borracho he hecho esto no me importa lo que usted haya hecho Dios nunca lo vio a usted él vio al cordero él ya aceptó al cordero usted está libre eso debiera hacernos gritar dice de profe cuando usted venga al altar no venga diciendo señor yo quiero pedirte esto no usted no es digno de pedir nada usted venga sabiendo que es indigno venga al altar y dígale señor yo soy un brigón yo soy un brigón o yo soy un mujeriego o yo soy un mentiroso o yo soy un arrebatado o yo soy un pervertido venga y dígale que usted es un brigón dígale que usted no es bueno pero también dígale que él le extendió una invitación que usted no viene bajo los méritos suyos sino que usted viene aceptando la invitación que él le ha dado yo nada traigo en mis brazos señor nada traigo en mis manos solo a tu cruz me aferro entonces si usted es sincero él honrará eso Isaías 64 6 Isaías 64 6 lea esto mi hermano si bien todos nosotros somos como suciedad ni piñera ni bachelet es más limpio que usted ni usted más limpio que ellos esto no es cosa de posición social no es cuánta plata tus ganas no es si tu apellido es internacional no es si tú tuviste estudios o no los tuviste si sabes leer o escribir no todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento es verdad esto fue escrito 750 años antes de Cristo y él ya sabía cómo iba a ser usted y cómo iba a ser yo esto fue escrito de mí por eso él dice venid no sé si venid y estemos a cuentas si vuestros pecados fueren rojos como la grana vendrán a ser como la blanca lana por qué no venir por qué no aceptar la invitación cuando está abierta para que usted entre estoy terminando toquemos una música suave no sé si el profeta está en un culto terminando el culto mensaje ¿quién es este? y él está terminando el culto y está haciendo un llamado y él dice este es un momento muy solemne dice yo no sé por qué el Espíritu Santo me hace continuar cantando otra vez y otra vez esta misma canción ha de haber alguien en alguna parte ha de haber alguien en alguna parte pudiera hacer esto yo no sé usted es un cristiano usted es un cristiano a lo mejor alguien pudiera estar recibiendo la invitación por última vez pudiera hacer eso no sé no deje para otro día lo que usted pudiera hacer ahora no lo harán aceptarán lo que él les ofrece yo estoy casi persuadido de que alguien falta y de repente se levantó una jovencita y el profeta dice oh Dios te bendiga hija mía yo la estaba mirando a usted y yo sabía que era usted que bueno que viene y pareciera que la niña le dijo al profeta casi no vengo y el profeta le dice casi es fallar casi es fallar le dice el profeta yo siempre había escuchado eso del profeta que casi es fallar pero Dios me lo mostró en la escritura cuando Pablo habla con el rey Agripa y el rey Agripa le dice Hechos 26 28 y el rey Agripa le dice Hechos 26 28 dice oh Pablo le dice entonces Agripa dijo a Pablo que le dijo por poco me persuades por un poquito más Agripa tuvo la oportunidad él estaba sintiendo el jalón si Pablo hubiese hablado un poco más ¿sabe dónde está Agripa hoy? en el infierno y Agripa dijo por poco un poquito más y casi me convences un poco y casi me persuades a ser un cristiano casi 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 voy al altar casi confieso mi pecado casi lo hago casi le pido perdón casi reconozco mis errores casi lo hago pero casi es fallar si no estuviera ese por poco Agripa habría dicho yo quiero ser un cristiano Casi es fallar no deje la invitación para otro día si oyereis hoy su voz no endurezcáis vuestro corazón es su vida digna del evangelio no pero él la ha hecho digna Dios le bendiga colóquese de pie en el nombre Señor Jesucristo alabado sea tu nombre alabado sea tu nombre aleluya gloria no tenga miedo mi hermano no tenga miedo no tenga vergüenza vergüenza se tiene para hacerlo errado vergüenza se tiene para hacerlo incorrecto pero no se avergüence de decirle al Señor que usted no es digno por eso un profeta dijo cuando ustedes lleguen allá habrá una alabanza que escucharán y ustedes entenderán esa alabanza esa alabanza los identificará a ustedes no deje la invitación él tiene una túnica él tiene una túnica nuestra justicia es como un trapo sucio por eso que él tiene una túnica que saque todo orgullo de nosotros que nadie se jacte en su presencia mi Dios te damos gracias por este precioso mensaje ha sido tu sublime gracia la que nos tiene aquí dice profeta yo no quiero pararme delante de un Dios de juicio yo quiero pararme delante de un Dios rico en misericordia dice profeta la Biblia dice que algún día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor dice profeta pero por qué esperar hasta ese día por qué no lo hace usted hoy hubo un cordero que murió por usted hubo un cordero que murió por mí Padre te doy gracias Señor por esta salma Señor que han oído tu palabra algunos han venido al altar otros han hecho de su corazón son un altar otros tal vez Señor el pecado los tiene tan amarrados pero tan amarrados yo te pido que los ayudes a ellos Señor no hay pecado tan oscuro que la sangre de Cristo no pueda limpiar el apóstol el apóstol Pablo dijo derribado mas no destruido usted puede estar derribado pero si está aquí no está destruido si el gran apóstol Pablo dijo derribado es porque algún golpe llegó alguna zancadilla recibió algo lo hizo caer pero el dijo derribado pero no destruido descarriado no es perdido y dormido no es muerto extienda su mano a aquel que puede caminar sobre las aguas y dígale sálvame Padre que me hundo se ha bendecido en esta tarde mi hermano es su vida digna del Evangelio el la hizo digna el es el único digno gracias gracias Señor bendice cada hermano cada hermana no los dejes tranquilos Señor no nos dejes tranquilos aparta al acusador de sus mentes aparta al condenador de sus mentes hijitos hijitos si hubieseis pecado abogado tenemos para con Dios a Jesucristo hay una sangre que nos limpia de todo pecado confesado gracias Señor por este culto gracias por esta oportunidad Señor coloca tú tus manos sobre estas almas coloca tus manos sobre estas almas Señor Coloca tú tus manos es suficiente que tú coloques las manos es suficiente que sientan tu presencia es suficiente que se rindan a ti al pastor del alma Señor que reciban al pastor del alma dentro Señor gracias Señor gracias Señor gracias Señor gracias por esta palabra gracias por esta oportunidad Señor mientras cantamos sublime gracias del Señor lava limpia saca de la cárcel Señor como Pedro estaba en la cárcel pero una luz entró Señor y fue abriendo las celdas y abriendo las celdas y sortando las cadenas sublime gracias sublime Verdad, salve, Señor, que aún infeliz salvo. Yo sigo, fui, más hoy veo ya que el fin lo oye, me ha ido. Oh, qué hermoso verlo, mi hermano. Oh, qué hermoso verlo. Aleluya. Ese es usted, mi hermano. Yo sigo, fui, más hoy veo ya que el fin lo oye. Oh, hermoso verlo. Amén. Amén. Gracias, Señor, que aún infeliz salvo. Yo sigo, fui, más hoy veo ya que el fin lo oye. Yo sigo, fui, más hoy veo ya que el fin lo oye. Que aún infeliz salvo ya que el fin lo oye. ¿Qué es lo que ve, hermano? El fin lo oye. Dios, que aún infeliz salvo ya que el fin lo oye. Gloria al Señor Anocorti Gracias Gracias Catemos sublime Gracias 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 Señor El amor Infeliz Salvo Yo siempre No fui A soy Me adorné En mí No voy Amén. Amén. En ti. Gloria. Quanto dicen amén, mi hermano? Amén. Gloria. Señor, te amamos, te bendecimos y en delante, Señor, me olvidé de orar por los hermanos ministros que vamos a estar reunidos ahí en Puerto Mún que tu Espíritu Santo sea bajando que ninguno se crea más grande que el otro que los consideremos todos indignos, Señor saber que tú no has llamado tú no hiciste esta invitación tú nos escogiste, Señor Señor, te amamos y te bendecimos te damos las gracias te damos la honra y te damos la gloria y oramos por cada ministro que no va a poder ir, Señor quizás por alguna batalla, por algún problema por algún problema económico, Señor, lo que sea oramos también, Señor para que tú seas con el Señor tu gracia sea bajando tu misericordia sea ayudándole te damos las gracias también porque hoy nuestro hermano James del Castillo pastor de Caracas, Señor mandó muchos saludos a esta congregación dando las gracias por conocer a nuestra hermana María Álvarez y a nuestra hermana Yormari, Señor, que son creyentes de aquel lugar de Venezuela te damos las gracias, Señor, porque él tiene muy buen testimonio de mis hermanos Varela, Señor te damos las gracias porque tú eres digno de toda alabanza digno de toda gloria Señor, te amamos y te bendecimos y nosotros estamos muy agradecidos también que esta tarde nos hayamos hecho un sacrificio de venir más hermanos de los que normalmente cuando venimos los miércoles no estamos pero hoy han venido muchos más te doy las gracias por ello porque tu palabra es digna de ser recibida, Padre te doy las gracias por todo ello, Señor y también por los que no han podido venir, Señor te amamos y te bendecimos te damos las gracias bendice, Señor, la congregación de nuestro hermano Mardones ahí en Quilpue la congregación que tú estás levantando, restaurando es la gracia tuya y la misericordia que le sea guiando cada día más y estos días que estaremos solos seas tú guiándonos, Señor y aquí también, Señor, seas tú siendo el pastor y obispo de las almas, Señor sabemos que estamos aquí para darte toda la gloria toda la honra y nos retiraremos dándote las gracias en el dulce nombre del Señor Jesucristo Amén 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 tomen asentito, mi hermano y ya nos vamos a estar retirando nuestro hermano Ariel Clavería, si no me equivoco ha venido con la con su suegra, su mamá y es de Ovalle, ¿no es cierto? de Ovalle y anoche estuve conversando con el matrimonio y ellos tienen deseo de congregarse aquí con nosotros Esperemos que les sirvamos Dios Amén después de oírlos anoche les decía yo ojalá que yo no les falle Amén así que le damos gracias a mi hermano póngase de pie para que los hermanos lo conozcan mi hermano mi hermana también tus hijos que están ahí póngase de pie gracias hermano y para que mi hermano Juan Carlos nos anote Ariel Clavería no me acuerdo rapidillo hermano Candia Ariel Clavería Candia y a veces estoy cansado yo en la oficina agotado y le digo al hermano que me asiste en la puerta si algún hermano viene a preguntar por mí y quiera conversar yo le digo vayan y conversen con el hermano Juan Carlos o con un diácono ahora quiero decirle esta tarde cada hermano cada hermana que tenga una petición el hermano Juan Carlos nunca me la ha negado ni nunca me ha mentido y siempre me ha contado todos los problemas que ha oído y cuando no da la respuesta me dice él y la respuesta que también le da se la dice así que estos días cuando yo no esté mi hermano si alguien tiene algo converse con él y no va a tener ningún problema mi hermano ojalá Dios le bendiga Dios les ayude Dios les dé fuerza porque nosotros no estamos mirándonos a nosotros mismos estamos mirando lo que dice la palabra amén así que a él le damos la honra puede que el hermano Juan Carlos tenga muchas fallas yo tenga muchas fallas pero la miramos a la luz de la escritura amén tenemos que reflejar al Señor Jesucristo así que a él sea toda la honra sea toda la gloria sea toda la alabanza así que nos retiraremos contentos mi hermano nos ponemos de pie entonces amén mandan todos saludos para todos los hermanos y mi hermana no sé su nombre mi hermana Gloria mi madre se llama Gloria también dice que mi hermana Gloria siempre está escuchando nuestro mensaje ya en 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 Ovalle así que amén quiere saludarnos entonces ah pues tome asiento amén Dios le bendiga a mi hermana amén amén saludos hermanos bueno buenas noches esto fue una sorpresa para mí me pongo nerviosa pero las cosas del Señor uno tiene que ser fuerte y sincera es un placer yo los conozco casi a la mayoría pero por yo tú porque me encanta ver la la congregación ahí y feliz tomé el camino porque mi hijo me trajo y el camino primero siempre sigo los pasos de él así que es un placer de congregarme acá las veces que pueda venir estoy acá posiblemente estaré seis meses porque mi esposo está enfermito y y por él estoy acá también él no pudo venir porque está enfermo pero aquí estoy yo para para orar por él y pedir por él para que pronto el Señor le dé el milagro y y se mejore así que un placer y le doy las gracias a todos por la bienvenida y tenía mucho deseo de conocerlo he visto varias hermanas que la ve por youtube así que mucho gusto a todos pero el mayor anhelo mío era conocer al pastor así que ha sido un placer y un gusto muchas gracias y que Dios los bendiga gracias nuestro hermano Ariel me decía que su papá tenía sus pulmones dos tumores tenía dos tumores y los médicos que no dan ningún diagnóstico bueno pero estos días se hizo unos exámenes y le encontraron ya uno creemos que Dios es el gran sanador para Dios no hay nada imposible hemos visto casos difíciles de tumores y Dios no sé qué es lo que hace pero han quedado bien sabemos que Dios es el que deshace las enfermedades Dios es el que hace todas las cosas y recuerden el hermano pastor Jane o Hijo o James del castillo parece que le mandó mucho salud tiene su hija congregándose aquí con nuestro hermano pastor Carlos Cañete Naim parece que claro y estos días ella tenía un hijito pues ya lo tuvo así que mandó muchos saludos a todos ustedes hermanos y esperamos que Dios nos ayude a ser buenos ejemplos amén así que a él le damos la honra y la gloria nos iremos contentos para la casa como dice el hermano Peralta no creo que fue bien haber venido yo creo que Dios nos bendijo grandemente amén así que le damos la honra y la gloria al Señor Jesucristo estoy contento de mi hermano Jorge Zúñiga que hacía tiempo él ha tenido muy buenas vacaciones mejores que las de nosotros Dios lo ama mucho mi hermano nosotros no nos dan muchas vacaciones así que verlo aquí es una alegría es una gran bendición así que a él le damos toda la honra y la gloria nos iremos cantando entonces Señor hay tantas cosas y la gloria no puedo hacer así me des a mí tan tanto que lo que me canto en la vida lloré lloré de paz que sueño sentir como me recorrarás Están conmigo de caer Cristo bastó, su sangre dio Cristo bastó, pues el resucitó Cristo bastó, no hay más por hacer Cristo bastó, Cristo bastó Su sangre dio Cristo bastó, pues el resucitó Cristo bastó, no hay más por hacer Cristo bastó, conmigo murió Señor, hay tantas cosas que No puedo hacer la tierra Me desaniman tanto fiel En la vida yo leí De paz, de sueños en ti ¿Cómo me devolverás? ¿Cómo me devolverás? Cristo bastó, su sangre dio Cristo bastó, pues el resucitó Cristo bastó, no hay más por hacer Cristo bastó, Cristo bastó Cristo bastó, su sangre dio Cristo bastó, pues el resucitó 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video